Gracias, buenos días. En esta oportunidad, el viaje aventura nos va a llevar al embalse de Neuza. Salimos de Zipaquirá, tomamos hacia el municipio de Kowa, luego a un corregimiento llamado Las Margaritas y de ahí podremos empezar a divisar lo que es el embalse de Neuza, pero vamos a descender hacia el que se conoce como la curva del borracho para nuevamente encontrarse en un punto donde iremos a ver el embalse un poco más de cerca. ¡Gracias! 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 ¡Bienvenidos a Las Margaritas! el grupo inicialmente era un grupo grande pero ellos tenían un plan mucho más avanzado de ir hacia un sitio que conocemos como el conde pátula lamentablemente ustedes entienden que yo estoy retomando esto y mi condición física en este momento no es la ideal para ir por allá así que decidió con un grupo de personas irme a hacer embalse en Neuza y ver lo espectacular del paisaje desde allí cundinamarca es como la suiza colombiana bueno y estos ya límites con municipio de Tauza cundinamarca buenos días esta es la famosa curva del borracho acá vamos a ver unas cascadas espectaculares espero que les guste este paisaje está espectacular de verdad que uff que bacana haber venido por acá Gracias por ver el video. Mira esto, qué belleza, qué belleza señoras y señores. Gracias por ver el video. 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 Así que nos vemos en un próximo capítulo de este viaje y estaré tratando de hacernos un poco más que hemos vuelto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.